En una entrevista, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia, afirma que no se ha definido una fecha para que regresen sus embajadores a Venezuela y Bolivia, luego de que los presidentes Nicolás Maduro y Evo Morales criticaran el pedido de prisión preventiva para el exmandatario Rafael Correa, vinculado a la investigación por el intento de secuestro del exlegislador opositor Fernando Valda en 2012 en Colombia. Valencia se expresó sobre la situación en Nicaragua, que desde el 18 de abril sufre protestas antigubernamentales que han dejado 448 muertos y 595 desaparecidos, según organizaciones del país. El canciller se mostró esperanzado y recordó que Quito ha apoyado la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua y a la Iglesia en su rol como negociador en el proceso. Auguramos que cualquier tipo de iniciativa puede efectivamente llevar a una pronta solución a los problemas de Nicaragua y aunque se detenga la situación de terrible crisis y violencia que vive este país. El ministro confirmó además que Ecuador ha establecido contacto con el asistente legal designado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el proceso de búsqueda de una salida a su situación de asilado en su embajada en Londres. Hemos empezado el contacto porque la designación es reciente, luego ha habido una serie de temas legales a considerar y nosotros preferimos ir de manera, en un ritmo adecuado. Todos los temas que se refieren a este caso únicamente tratamos con el gobierno británico y con los abogados de señora Sange. Nosotros no creemos que sea un asunto donde haya otras partes que puedan intervenir de manera directa. De 57 años, Valencia, que llegó al cargo en junio pasado, acaba de regresar de una gira por Europa en la que acompañó al presidente Moreno en su última etapa en España. El ex embajador ante la OEA sustituyó en el cargo a María Fernández Pinoza, futura presidenta de la Asamblea General de la ONU.